Colombia Gracias por este regalito por este corazóncito Churuki Cristo gracias No, no tengo fuerza en la lengua Llega un more, more, more Cuando le mandan rotitas o cuando le mandan muchos regalos así seguido Dime que lo que tú dices te tengo jugando muy feliz con la nariz Diga lo que digan, no le pares Hello ¿Viste que está el rifle? Cuando te disfruta Papi sabe que yo soy tú ¿Te gustan de barrio? ¿Te gustan? Mi amor Si estás preocupada por los ranchadas tranquila Que este año y el próximo voy a... voy a darte que hablar así que vas a estar súper entretenida tranquila, amiga y la envidia no mata porque yo no lo he visto a ustedes muriéndose y acostumbrándose y pa' la mierda contráyanse en mi, tú y yo nacimos pa' morir poder no estar donde será pero está aquí y ya hace ni buena gente ah no es que a mi es que a mi yo no me siento ni que ver o sea, no me siento ni que ver o sea, no me siento ni una pelea ¿Cuáles tus ganas de mostrarles que te caigo mal? ¿Cuáles tus ganas de mostrarles que te caigo mal? No entiendo, de verdad no entiendo porque yo no entiendo yo nunca he aprendido porque hay mujeres que son tan frustradas en la vida de verdad o será que es que no le dan voluntad o será que o sea, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? le quité el novio a mamita y le quité el novio que no venga pendiente el culo mío está dando el culpamiento ¿de dónde eres? ¿de Colombia? ¿de Colombia? a ver que con que estarías ambrosada la lista me va a dar risa hola mi reina hola amor ¿cómo estás? Barney bueno mi amor es 19 así que haces metida en esa line gracias Chuy gracias si Ronaldo qué lindo es una mujer es una mujer es una mujer que está traumada envidiosa a ella me da risa ¿no? es que Eso no es venderse conmigo. Hay una pelazón que salió de la casa. Antonio, hola. Quiero saludarte. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya es mi cereza, Rosita? Antonio. No tengo nada más. Eso es mucho en mi barrio. Gracias. Ay, me regalé. A mí me da eso. Yo ni la bloqueo. Yo ni la bloqueo porque... Esta dolía. Es como si le fuera... Quita un obvio, yo no lo tengo. Demasiadísimo. Morecita. Demasiado. Morecita. Ay, no. Ahí se ve ahí un calabar. Gracias. Thank you. More, 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 more. Thank you. Naci. Naci. Thank you. Gracias, Antonio, por eso. Hay una mata. Mata que mata. Gracias, Antonio. Gracias.